¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola chicos! ¡¿Cómo están?! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Señor Julia! ¡Señor Julia! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor Julia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es lo que tengan, que vamos a hacer fotos familiar. Ahí está. Dibujamos cómo se compone nuestra familia, con quién vivo en casa. Lo que quieran lo vamos dibujando. A ver, por ejemplo, si alguno de los chicos ya tiene algo para mostrarnos. Ahí está. Mirá, ahí se están poniendo los chicos. Muy bien. Si nos ayudan en casa. Vicky tiene una pregunta. A ver, Vicky, ¿te animás a dibujar, a sacar fotos, lo que quieras? ¡Ah, ya tiene! ¡Ah, ya está! Pero mirá que dibujo familiar. Bueno, pará, Vicky, terminamos de dibujar y nos sacamos la foto todos juntos. Ahí estamos con vos. Bueno, yo me estoy dibujando acá. ¡Qué bien! Voy a poner a mi perro. Muy bien, valen los perros, ¿eh? Valen las mascotas. Lo que quieran en casa. Eso, ahí se escucha un perro en la casa de alguien. Acá dibujo a mi hermano. Yo a mi hermana. Yo le estoy dibujando como de palitos, ¿eh? Ah, sobrino. Sobrino. ¡Ah, el gato! ¿Vale poner al gato? Claro, todos somos de la familia. Mi hermano, mi mamá. Lo hacemos acá. Muy bien. Ahí va. Ah, lo veo a Pedro ahí preparando todo. En casa, a ver cómo vienen. Recuerden que también pueden dibujar y después compartirlo en Instagram, a todas nuestras redes. Yo lo hice muy rápidamente. Así, miren. De palitos nomás, ¿no? Mi papá, mi mamá, que tienen el mismo color de pelo, que es canoso, pero no tenía ese lápiz. Acá está mi hermana Pau, que es rubia. Mi hermana Flor, que es la del medio, y yo soy la más chiquita. Ahí está. Somos tres hermanas. Perfecto. Ah, muy bien. Con mi pelito. Yo hice también de palitos. Y bueno, puse como a la familia ahí más chiquitita, pero en realidad me falta dibujar un montón. Acá está mi papá, acá está mi mamá, mi hermana. Muy bien. Pablo, que vive con mi hermana y con Dante, mi sobrino que es chiquitito. Claro. Acá estoy yo. Muy bien. Acá está mi gato Napo. Ahí va. Y acá está el perro Pepper y faltan mis abuelas, mis primos, mis tíos, todos ellos. La familia núcleo, ¿no? Claro, bueno. Y yo acá, por ejemplo, en mi familia llegué a dibujarme a mí, a mi mamá, a mi hermano más grande y a mi papá. Pero acá falta mucha de mi familia. Claro. Porque también en mi familia, por ejemplo, yo tengo a varios amigos que he conseguido parte de mi familia. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de mi amiga Debbie, que es una hermana para mí. Debbie, te mando un beso grande. Espero que estés festejando tu cumpleaños. Y ayer fue el cumpleaños de Diego Labatt, un director de cine amigo maravilloso, increíble, que nos encantan los títeres, nos encanta escribir cosas. Así que digo también besos gigantes. Y si ustedes están cumpliendo años hoy o estuvieron cumpliendo el fin de semana, pueden también mandarnos una foto y etiquetar a la arroba, acá en el paca, para que la compartamos aquí entre la pantalla. Exacto. A ver, Vicky, que nos querías mostrar qué habías dibujado vos ahí, a ver si vemos ese dibujito tan bonito. Ahí tenemos, el dibujo caminar de Vicky. Muy bien. Y de Pedro, ¿qué nos querés mostrar, por ejemplo? A ver, Pedro, si ya terminó su dibujo también. Ahí los escuchamos. ¿Quién está en tu dibujo, Vicky? ¿Nos querés ir contando? Miren. Acá está mi hermana. Ahí está. Muy bien. Acá tengo mi hermano, Parísio. Muy bien. Mamá. Muy bien. Mi papá. Muy bien. Sí, lindos dibujos. Y yo. Muy bien. Y con alas. Me encanta. Y a ver, Pedro, ¿a quién dibujaste? Acá. A mí. Sí. A Manu, a mi mamá y a mi papá. Espectacular. Nos sacamos entonces todos una foto con nuestros dibujos. ¿Quieren? Nos sacamos todos juntos. Ahora te voy a mostrar mi árbol genealógico. Ah, de todo tenés. Me encanta. A ver, los fotos, Pedro. Foto entonces. Asomate, Pedrito. Ahí está. Ahí va, Pedro, con su árbol. ¿Salimos bien? Ahí está. Eso es. Muy bien. Es espectacular. Pedro, con su árbol genealógico. Mirá todas las fotos de los parientes. Muy bien. Ah, pero Pedro, vos hiciste una investigación la semana pasada que estuvimos con todo este tema que pudiste hacer ese póster gigante con toda tu familia, ¿verdad? Espectacular. Espectacular. Bueno, la verdad, Vicky, Pedro, muchísimas gracias por todo esto que nos están compartiendo. Vamos entonces con la clase, ¿les parece? Vamos a prestar atención ahora. Sí. Ahí está. Buenísimo. Bueno, qué alegría. Este lunes, la verdad, que levantó. Impresionante. Bueno, vamos entonces a empezar. Vamos a leer muchos, muchos cuentos, libros y diferentes informaciones, como siempre. Y el primer libro que les trajimos es un libro que ya tiene su buena cantidad de años. Se llama Niños como yo. Mirá. Tiene un montón de niños y de niñas, como vemos en la tapa. Y entonces vamos a conocer algunas de estas historias de este librito que ya tiene su buena cantidad de años, pero que no deja de ser muy interesante para conocer historias de diferentes niños y niñas de diferentes partes del mundo. Qué bueno. Y sus vidas, ¿no? Y sus familias. Ay, espectacular. Otra vez vamos a viajar por el mundo que tanto nos gusta. Qué lindo. Vamos a viajar por el mundo. Así que miren, ya tenemos nuestro mapa y nos vamos a ir a un país muy cerquita que además, bueno, viene teniendo unas novedades interesantes en el último tiempo y es que nos vamos a Bolivia. ¡Vamos! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Pedro! Pero, Vicky, viajamos a Bolivia, ¿les parece? Vamos, de viaje, así, imaginario. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Ahí estamos nosotros y pegamos el salto a la una, a la dos y a la tres. ¡Ay, Julia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos pasamos un poquito! ¡Ahí está! ¡Ahí llegamos! ¡Ah, Bolivia! ¡Entonces! Me gusta mucho el enterito que lleva Abus en su viaje. ¡Ay, me gusta! Te queda muy lindo. Muy linda me puse para el viaje. Yo me puse un suéter azul porque tenía un poco de frío. Y te llevas como una carterita y me gusta. Y yo tengo un short porque, bueno, así como calorcito. Y no te empezó calorcito. Claro. Bueno, muy bien. Hoy vamos a leer la historia de Oscar. Muy bien. Que en realidad se llama Oscar Macías Gutiérrez y tiene nueve años y vive en los Andes bolivianos. Qué bien. Forma parte de una familia que habita en un pueblo situado a orillas de uno de los lagos más extensos del mundo, el Titicaca. Su madre cultiva la tierra y Oscar y sus hermanos Efraín y Lourdes la ayudan a cuidar y recoger las cosechas y criar a los animales de su corral. El padre de Oscar murió, pero su tío, que vive cerca, ayuda a mantener la familia. Qué bueno. El pueblo de Oscar, Ayata Grande, está en una meseta montañosa que en Bolivia se conoce con el nombre de Altiplano. La ciudad más cercana al pueblo de Oscar es La Paz, a unos 4.000 metros por encima del nivel del mar. Eso es altísimo. Las montañas andinas que rodean el Altiplano a veces alcanzan más de 6.000 metros de altura. ¿Vieron? Qué alto. Un montón de edificios apilados. Altísimo. Y ahí ya podemos ir viendo las imágenes de Oscar y de su familia, que las podemos ver. Romualdo, que es el tío, la mamá de Oscar, que se llama Julia. Ah, mirá. Como vos. Sí. Lourdes, que es la hermana, y bueno, también está el primo que se llama Rodrigo, y el hermano que habíamos mencionado antes que se llama Efraín. Así que ahí los podemos ir viendo en la placa las imágenes. Qué bueno. Así que viven hermanos y primos juntos, esta mamá, también hay un tío, otra composición de familia de las que estábamos viendo recién. Sí. Bueno, y vamos a leer un poco sobre la familia de Oscar para ir profundizando. Julia, la madre de Oscar, trabaja en el campo y cuida de la casa. Oscar tiene dos hermanos y una hermana, Efraín, Rubén y Lourdes. Efraín tiene siete años y Rubén ya es mayor y vive en La Paz. O sea que tiene un hermano que vive lejos ya. Claro. Sus tíos, Romualdo y Basilia, viven con sus seis hijos justo enfrente de la casa de Oscar. Así que las dos familias trabajan la tierra juntas y comparten la comida. Ah, o sea que las dos familias forman juntas una gran familia. Exactamente. Lourdes, la hermana de Oscar, lleva el nombre de un santuario católico francés y es que casi todos los bolivianos profesan la religión católica. Bueno, muchos de ellos y también otras religiones. La familia de Oscar se reúne en la casa de su tío para comer y escuchar la radio. La vivienda está rodeada por un muro y dentro hay un corral y la familia de Oscar va a la iglesia una vez al mes cuando celebran servicios religiosos en el pueblo. Oscar cree en Dios pero no en el cielo ya que él piensa que no hay vida después de la muerte. Mirá vos, qué interesante. O sea que él mismo tiene como su propia creencia al respecto. Claro, por más que lo educaron de una manera hay cosas que agarra de eso que le dijeron y hay otras que cree él solito que también está muy bueno. Y bueno, y como todo niño y niña Oscar va a la escuela. Muy bien. Así que, ¿saben cómo va? En bicicleta. Qué bien. A la escuela del pueblo que se llama Escuela Ayata Grande. Allí lo enseñan, escuchen esto, matemáticas, español, Aymara y ciencias. Las matemáticas no le gustan nada y siempre dice que para él lo mejor de la escuela es su maestro. Ah, qué bien. En casa la familia de Oscar habla a Aymara pero él está aprendiendo a escribir en Aymara y en español, los idiomas que más se emplean y se hablan en Bolivia. Espectacular. Fíjense. Y bueno, y también Oscar es un loco por el fútbol. Ah, mirá. ¿Será que esto tiene parecido con otros chicos y chicas? ¿Podrá ser? Oscar ha hecho en su cuaderno del colegio este dibujo de un niño jugando al fútbol y el deporte más popular de Sudamérica. No sé si lo tenemos ahí si no lo muestro que hay un dibujito de Oscar en el que él está jugando al fútbol. Claro, mirá qué bien. Bueno, y ahí podemos ver qué deporte hace, con quién vive, qué es lo que más le gusta del cole. ¿Lo ven ahí? Ahí está. ¿El dibujo que hizo? Buenísimo. Claro, como nosotros estuvimos dibujando recién. Tenemos fotos, tenemos dibujos, mil maneras para representar esto que estamos estudiando. Exacto. Y bueno, hay una de las imágenes que podemos ver en el que Oscar está arando el suelo para poder plantar patatas, el cultivo más importante en el altiplano. En Bolivia ya crecían patatas silvestres mucho antes de que los exploradores españoles las llevaran al resto del mundo. El arroz es lo mejor. La familia de Oscar suele comer sopa de fideos con arroz y patatas. A veces toman carne, bien porque la compran en el mercado o porque la sacan de alguno de sus animales y siempre acompañan las comidas con la leche de sus vacas. El alimento favorito de Oscar es el arroz. Mirá, qué bien. Así que estamos aprendiendo un poco de él, de lo que le gusta hacer, de cómo va la escuela, de cómo se compone su familia, digo, y que es un tipo de familia de las tantas que puede haber. Exacto, y que puede ser una de las que vienen en Bolivia, por ejemplo, que cultivan, que trabajan entre todos, tienen su propia comida, está muy buena. Fíjense que acá hay un detalle reinteresante, dice, en casa criamos todo tipo de animales, vacas, ovejas, cerdos, pollos, conejos. Ahora tenemos una ternerita a la que llamamos Lila. Así que en su casa, fíjense, crían todos esos animales. Así que Oscar va a la escuela y cuando vuelve también ayuda en ese trabajo de la familia, de la cosecha y de la cría de animales. Mirá, espectacular. Bueno, me parece reinteresante, espero que acá a Pedro y a Vicky también, porque tenemos mucho programa por delante todavía y hoy es lunes y tenemos educación física. Así es, así que si les parece ahora vamos a un videito de Mi Familia y ahora seguimos con la seño Vir en educación física. Ahí volvemos. Mi familia. Mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá estamos, con la señor Julia, que se ve que quiere ejercitar también un poquito el cuerpo, pero nos falta alguien, ¿no es cierto, Mau? Así es, le damos la bienvenida a la señor Julia, porque hoy tengo unos juegos que la necesitamos, ¿eh? Espectacular. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en Educación Física? Bueno, para empezar, para que puedan jugar, necesitamos unos circulitos, tres de un color y tres de otro, y cuatro tiras, que yo traje Totora. Pueden ser tiras de lana, cualquier tira de lo que sea. Ok, muy bien. Tenemos que hacer cuatro para este juego. Mínimo. Estaba pensando en juegos que jugamos fácil, en casa, en familia, también que jugamos en el recreo de la escuela, y se me ocurrió, por ejemplo, uno muy conocido. El tatetí y el piedra, papel o tijera. ¡Ah! 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 Se cuento conocida, pero ¿cómo podemos hacer eso con el cuerpo? ¿Cómo lo podemos hacer en movimiento? Claro, porque el tatetí yo siempre lo juego con papel y lápiz. Claro, sentado ahí. Claro. En una ojo. El piedra, papel o tijera puede mover mucho el brazo. Sí, sí, moverse. Bueno, hoy acá nos vamos a mover. Vamos a empezar, porque también es común entrar en calor, porque lo vamos a hacer al trote, con el piedra, papel o tijera. Ahora, presten mucha atención. Voy a usar estos círculos, que son del otro juego, para armar un cuadrado. Vamos a armar en el piso un cuadrado. Muy bien, ahí estamos poniendo los vértices. Muy bien, en casa podemos poner cuatro medias, a lo mejor en el piso, cuatro zapatillas. Claro, cuatro papelitos, lo que sea. Muy bien. Depende del espacio que tengamos. Si podemos hacerlo más grande, lo hacemos más grande y nos vamos a mover más. Muy bien. Entonces vamos a hacer estos equipos. ¿Hacemos las señas? Las señas con los... ¡Seños! 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 ¡Conductores! Bueno, y los chicos y las chicas en casa. Así que somos muchos equipos. Bueno, esto es así. Salimos, Mau y yo salimos y tenemos que trotar alrededor del cuadrado. Bien. Y cuando nos juntamos, que nosotros lo vamos a hacer con distancia, hacemos piedra, papel o tijera. En el tercero ya tenemos que mostrar. Sí. ¿Sí? Sí. Si yo gano, por ejemplo, sigo avanzando, porque yo cuando sumo un punto, cuando llego a ese círculo. Ah, cuando hay que tomar la vuelta. Claro, si yo te gano a vos, yo sigo avanzando y Agustín tiene que salir rápido para frenarme. Claro, y hacer piedra, papel o tijera. Claro, vos volvés a tu lugar. Ahora, si yo pierdo, vos avanzás, yo vuelvo a mi lugar y Julia sale rápido. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Muy bien, hay que elevarse con el compañero de equipo. ¿Lo probamos? Lo probamos. ¿Listo? Muy bien. ¿Preparados? ¡Ya! Ya. Llega. ¡Vale, está bien! Piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Yo! ¡No! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Gané! Así que sigo. ¡Stop! ¡No! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Vuelvo! ¡Tú no la, tú no la! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Gané! ¡Yo! ¡Stop! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Stop! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Sí! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡No! ¡No! Muy bien, el equipo de la Seño. Uno más, uno más. Esto es muy divertido. Bueno, así que hay que prestar mucha atención. Revancha. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, no! ¡Ah, te tengo que frenar! Piedra, papel o tijera. ¡Sí, gané, gané! ¡Sigo! ¡Stop! Piedra, papel o tijera. ¡Gané! ¡No! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Gané! ¡Aun tijera! ¡Punto! ¡Bravo! ¡Aten, aun tijera! Bueno, han sido las ganadoras sin discutir. Piedra, la Seño. Bueno, le proponemos jugarlo en casa. Vieron que es muy divertido. Muy divertido. Hay que estar con los sentidos ahí, bien. Hay que estar atentos a muchas cosas. Claro. Se lo disperso muy fácil. Bueno. Pero muy bueno. Y ahora vamos a hacer el tatetí que les muestro cómo. Ahí está. Con estos mismos círculos o con lo que usamos para marcarlo, podemos usar para el tatetí también. Está igual. Con estos mismos los usamos para el tatetí. Los vamos a armar con las tiras. Ahí va. Aquí tenemos. Ah, claro. Hay que armar como el tablero, ¿no? Claro. Ahí está. Ahí. Vieron que son dos líneas para un lado, dos líneas para el otro. Chicos acá, qué bien. Ahí está. Y nos quedó un gran tatetí en nuestro suelo. Bueno. Y acá vamos a hacer lo mismo por equipos. Vení, Julia. Nosotras vamos a hacer el equipo de los círculos bardas. Muy bien. Y ustedes, los naranjas. Vamos todavía. Bien. Entonces, sale Julia y sale Mau. Colocan un círculo, vuelven. Recién cuando vuelven podemos salir nosotras. Colocamos el nuestro. Y así sucesivamente. ¿Por qué es importante correr, ir a velocidad y llegar primero? Porque entonces puedo anticipar la jugada para hacer tatetí. Si no lo logramos, una vez que los dejamos todos, seguimos pasando, moviendo los círculos. Ok. ¿Se entiende? Se va a entender igual ahora jugando, ¿eh? Mientras lo hacemos. Buenísimo. Arrancamos de lo más atrás posible. Eso. Muy bien, Mau. ¿Listo? ¿Preparados? Va. No. No sé, raro, raro. No vale, no vale. Bien. No. Ya podés agarrar otro de piso. Agarrá otro de piso. ¡Garrá otro de piso! ¡Eso! ¡Tramalas, tramalas! Muy bien. No, tramalas, tramalas. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Le digo mal! ¡Sí! Muy bien. Bien hecho, equipo. No importa, no pasa nada. No pasa nada, se vuelve a jugar. Ahí está. Volvemos a agarrar la piso. Seños, 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 seños. Se nota que está muy entrenada esa señorita. ¿Vieron qué bueno que estaba? ¿Reparados? Arrancamos, vamos. ¿Listos? Ya. Vamos, vamos. Vuelva, vuelva. Vamos, Mauri, dale, dale, dale. No. Ay, no, maldita sea. ¡Ganamos! ¡Bien, equipo! Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos empatando. ¿El desempate? ¿Desempate? Vamos, dale, desempate. Dale, dale. Vamos, el desempate. El desempate. Te vuelven las señas. Vamos, vamos. Vamos todavía. Vamos, Julia, por favor, con mucha tensión. Por favor, por favor. Sí, me desconcentré en esta vuelta. Preparados. ¿Listos? ¡Ya! ¡Uy, que se muestra! ¡Tenemos! Hay que reconocer, Julia, que en esta ganaron ellos. Muy bien, muy bien. Conductores. Conductores. Bueno, nosotras ganamos la primera. Hay que ver en casa, ¿eh? Está buenísimo para poder jugar en familia, ¿sí? A esto. Se necesitan poquitas cosas y poco espacio también. Muy bueno. La verdad que sí. Bueno, señor, como siempre, un placer todos los lunes entrenar contigo. Ya saben, chicos, si quieren, pueden probar todas las actividades, todas las que estuvimos haciendo. Pero ahora nos vamos a hidratar un poquito. A lavarnos bien las manos. Y mientras atuamos un cortecito, que acá tenemos, también, tenemos a nuestros amigos jugando en casa. Vamos, Pedro. Entonces, aprovechamos el corte para seguir jugando o para lavarnos las manos y enseguida volvemos. Y acá estamos viendo algunas fotos que nos están mandando los chicos desde su casa. Foto familiar. Falta mi papá que está trabajando. Dice Benja, que siempre nos acompaña. Qué bueno. Qué lindas ahí con mamá. Muchas gracias. Y una hermanita muy chiquita. Qué bueno. Esa foto me encanta. Saludos a todos chulos. Enzo, este es el dibujo de mi familia con mis mascotas desde Ciudadela. Mirá, dibujó toda su familia. Muchas gracias. Y le escribió los nombres de cada uno. Muy bueno. Espectacular. Acá Juliana pone mi familia. También hizo un dibujo ahí desde Trelew, provincia de Chubut. Muy bueno. Le puso mi familia también a su hojita. Puso el nombre de cada uno. Espectacular. Gracias, Juli, por acompañarnos. Renata desde Rosario nos muestra una foto familiar. También. Y pone mi familia. Muy bonito. Todos en casa nos pueden seguir compartiendo cómo se compone su familia. Con dibujos, con fotos, como hicieron acá Pedro y Vicky, como están haciendo todos los amigos a través de nuestra pantalla. Así es. Y ahora tenemos un momento que nos gusta mucho, que es un momento de lectura. ¿No es cierto, señor? Que encima hoy tenemos una tribuna y todo. Sí. ¿A Pedro y a Vicky les gusta el momento de lectura de la biblioteca? Sí. Sí, sí. Mirá, capaz que decían, no, no, la verdad que me re aburre. No. Que también es una posibilidad. Pero a nosotros nos encanta. La pasamos siempre re bien. A veces hasta nos quedamos con ganas de más. Es verdad, eso nos pasa seguido. Bueno, miren, y hoy trajimos un libro muy especial. Muy, muy, muy especial. Así que le voy a pedir a August, que está cerca de la biblioteca, que busque el libro Familiario. Familiario. Así se llama. ¿Vos sabés que me recuerda a un libro que vimos una vez que era un animalario? Claro, y te acordás que ese libro eran un montón de partes de animales que se podían combinar. Claro. Mirá, acá hay uno que se llama Pelos y Pulgas. No. Este no es. Este no es. Animales, animales argentinos. No, pero me parece que no vamos a ver animales, vamos a ver familias. Bueno, pueden ser familias de animales también. Claro. ¿Será este? Familiarium. Familiarium. Muy bien. Que así como Mau decía, existe el, gracias, Animalario, este es el, podríamos decir, el Familiario, Familiarium, que es un libro especial porque miren ya como lo estoy agarrando, o sea. Se agarra distinto. Se agarra distinto. Como un almanaque. Exactamente. No lo agarro como hago un libro para abrirlo así, sino que ya lo vemos distinto. Claro, en general lo abrimos para un costado y este parece que se abre hacia arriba. Exactamente, entonces, como un almanaque que va pasando los meses, bueno, acá vamos a pasar, pero otras cosas. Y vamos a leer entonces las primeras paginitas que nos da un poco de información. Muy bien. Este libro es de la autora Mar Cerdá y dice así, Familiarium, encuentra a tu familia y a la de tus amigos. Existen más de 83.521 posibles combinaciones. ¡Guau! Esperá, esperá, lo voy a decir de nuevo porque... ¿Cuántas combinaciones tiene este libro? No puede ser. Existen más de 83.521 posibles combinaciones de familia. ¡Guau! ¡Qué montón! Lo cual demuestra la gran variedad de posibilidades de familia. Y si todavía no encontrás la tuya, podrás crear tus propios personajes y pegarlos en la última página. ¡Ay, qué linda! Así que existen todavía más de 83.000, ¿no? Como dice acá. Así que bueno, fíjense, yo les voy a empezar a mostrar así, ¿qué es lo que vemos acá en esta primera página? En esta primera página vemos, por ejemplo, a un señor con bigote, a una señora rubia. Después hay una chica que pareciera que está embarazada. Y tenemos a tres infancias. Bien, tres infancias, exactamente. Pero miren lo que yo puedo hacer. Voy a pasar de página, pero no voy a pasar de página, sino que voy a hacer así, miren. ¡Ah! Como que está dividido en varias partecitas. ¿Y qué pasó ahora? Toda la otra parte sigue igual, ¿no? De ese grupo familiar, pero... Sin por otra chica. Pero ahora tenemos en esta foto familiar a tres mujeres y tres infancias, por ejemplo. Exactamente. Ahora, miren, voy a cambiar acá de este lado y voy a, por ejemplo, voy a pasar un poco más. A ver. ¡Oh, mirá! Mirá, ahora hay más niños. Cuatro infantes, exactamente. Y puedo seguir cambiando. Mirá, acá hay una mascota. Acá aparecen mascotas y tenemos a dos adultas y a cuatro niños y niñas. Fíjense lo que pasó acá. ¡Ay! Esa es mi familia, las plantas. Las plantas de la casa, claro, en una casa. Y tenemos a una adulta mayor con, bueno, cuatro infancias. Y puedo también pasar así y que, por ejemplo... ¡Uy! ¡Más plantas! Más plantas. Ahora tenemos nada más a una persona mayor, a una mujer adulta y a un niño. ¿Vieron todas las combinaciones posibles? Voy a cambiar acá, por ejemplo. Claro, hay un montón. Y voy a cambiar acá de nuevo. ¿Y qué encontramos acá? Mirá, un señor astronauta es en este caso. Tenemos a un señor astronauta, a un señor que está simplemente parado, una infancia y plantas. Plantas también, otra posibilidad. Podría ser mi familia, tranquilamente. Otra posibilidad de familia. Bueno, fíjense, podría seguir así porque... ¿Te acuerdan cuántas combinaciones había? ¡Uf! Y montones. Pero vamos, señor, por ejemplo, porque acá veo que en la pantalla mayor tenemos como este fondo de ese libro. Y quizás si hacemos una especie de movimiento mágico podemos jugar con el familiario. A ver... ¿Les parece, Pedro, Vicky, que juguemos con el familiario y nos ayudan? ¿Ahí está? ¡Sí! Eso. Hacemos a la una, dos, a las tres y un pase mágico a ver qué sucede. ¿Les parece? Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Vemos esta combinación. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Tenemos a un adulto mayor. Que es músico, por lo visto. Que es músico. Y tenemos a un gatito, una gatita. Sí, un gatito. Y tenemos dos infancias que están tejiendo. Díganme algo, Pedro, Vicky, ¿les parece que esto puede ser una familia, por ejemplo? Sí. Puede ser, claro. Sí, claramente puede ser una familia. Por supuesto. A ver, ¿por qué damos otro pase mágico? ¿Hacemos otro pase mágico, chicos? ¿Sí? ¡Va! 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 Hay una señora también. Después pareciera una parejita de un chico y una chica que tienen como cascos de moto con su gatito y las tres infancias que vimos al principio. Sí. Vicky, ¿vos qué pensás? ¿Esto te parece que puede ser todos ellos parte de una familia? Sí. Sí. Claro que sí. ¿Qué puede ser, no? Puede ser todos parte de una numerosa familia. Sí, exactamente. Así que, bueno, podemos ver otra combinación, ¿no? ¿Hacemos una más? ¡Va! 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 ¡Revolvemos, revolvemos, revolvemos, revolvemos! ¡Va, revuelva, 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 revuelva! ¡Y la familia, qué maravilla! ¿Qué tenemos acá, señor? Tenemos, entonces, a una mujer que está con una niña que parece que está practicando ballet, ¿no? Claro, como que está bien derechita con el libro en la cabeza para que no se le caiga. Y otras dos niñas que... Parece que son mellizas. Sí, y además están vestidas iguales. Mirá, tal cual. ¿Sabes? Mi abuela, mi abuela es gemela. Ah, ¿verdad? Sí, de verdad. Así que esa... Y siempre fue con su hermana para todos lados. Vive con su hermana y así. Así que eso es otra posibilidad. Así que, bueno, ¿esto puede ser una familia, entonces? Esta también, ¿no, chicos? Sí. Sí. ¿Probamos una más? ¿Probamos una más? ¡Manitos de nuevo revolviendo, 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 revolviendo! Para que aparezca. A ver qué pasa, qué pasa. Una nueva combinación. ¡Ah, mirá! ¿Y acá qué tenemos? Tenemos un pirata. Estuvo viendo nuestro programa. Un pirata, a otro que le gusta jugar con dinosaurios, a un adulto y a una adulta que tiene muchas mascotas, perritos, tres perritos. Mirá. Mirá vos. Así que ahí tenemos otra posible combinación de familia. Fíjense todas las que puede haber. Hacemos otra más. Ay, por favor. A ver, Maritos, de nuevo revolviendo, 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 revolviendo. Revuelve, revuelve. Y aparece... ¿Y acá qué tenemos, por ejemplo? Acá tenemos a un chico, a otro chico más y a una niña. Esto puede ser una familia. ¿Qué piensan ustedes, Pedro, Vicky? ¡Sí! Sí. Claro que sí. Que puede ser otro modelo de familia. Claro. Otra familia más, fíjense. Mirá cuántas combinaciones posibles. ¿Cómo? ¿Cómo decís, Vicky? Que sí puede ser una familia. Claro. Puede ser tranquilamente entre este señor que tiene tatuado un brazo, este otro que tiene lentes, la niña en su sillita. Por supuesto que pueden ser otro tipo de familia. Exactamente. Es espectacular. Señor, a ver si estoy empezando a entender. ¿Todas las combinaciones son posibles porque no hay una sola manera de tener una familia? Y evidentemente, fíjense, si hay más de 83.000 combinaciones de familia, evidentemente hay un montón de formas de ser familia, no hay una única. Y bueno, también puede ser un montón de casas distintas. Y hay un montón de familias distintas. Hay un montón de familias juntas, pero a la vez separadas. O sea, que yo tengo una casa arriba de la casa de mi abuela, de mi abuelo, de mi tía, de mi tío y de mi prima. Ah, como que viven los abuelos, los primos abajo y vos estás con tu familia en la parte de arriba, pero se juntan si quieren. Sí, pero en cuarentena no y acá tenemos una escalera para su casa. Ah, claro. Mirá qué bueno, Vicky, esto que nos contás. Entonces, claro, hay familias que son súper numerosas y a lo mejor hay otras familias que son más chiquitas. Y también, por ejemplo, están las familias que uno se va haciendo en la vida. Como, por ejemplo, mi familia de acá de Buenos Aires, le llamo yo, que está mi hermana Agustina, mi hermano Juan, mi hermana Debbie, mi hermana Cintia y todos los amigos que tengo acá. O sea, que vos fuiste armando, conformando tu otra familia también y otras familias posibles. Así que, bueno, fíjense que entonces vamos viendo todas estas posibles combinaciones de familia. Y como Vicky decía, también puede ser que vivan en una misma casa o en distintas casas muy cerquita o en casas lejos también. Como conocimos también la familia de Oscar al principio, que vive en Bolivia y que tiene un hermano más grande que vive en otra ciudad, por ejemplo, y tiene a sus tíos y a sus primos que viven enfrente, pero que se juntan a comer. Y todas esas son... Yo también tengo familia en Jujuy. ¡Qué bueno! Mirá, eso pasa mucho también. Yo, por ejemplo, tengo familia en Rosario, familia en... Mi tío Miguel Candioti. Ajá. Ahí está. En Candioti y en Jujuy. Está el tío. Y en Jujuy hay otros. Claro, como me pasa a mí también que yo en Argentina nunca tuve mucha familia, más que los que acabo de dibujar, ¿no? Entonces tenía un montón de tíos postizos, por ejemplo, amigos de mis papás que los quería muchísimo y sentía que eran como familia. Bueno, yo tengo mis primas, por ejemplo, mi prima Flor y mi prima Ana, de parte de mis padrinos, por ejemplo, que es un amigo muy grande de mi papá y que de alguna manera mi padrino pasa a ser como el tío Pipi y ellas pasaron a ser como mis primas del corazón también. Exacto. Qué lindo todo eso que se va formando. Sí, decí en Mendoza. ¿En Mendoza, Vicky? Pero mirá por todo el país. Todo el país es percibido. Y también a veces pasa que a lo mejor papá y mamá se deciden separar y pasan a tener dos hogares distintos. Claro. Entonces ahí uno tiene a lo mejor dos casas y se arman dos familias paralelas. Exactamente. Y también, por ejemplo, yo agregaría a mis amigos que tengo amigos desde que soy chiquita. ¿Cuántas familias puede haber? ¿Cuántas vimos, chicos? ¿Cuántas familias puede haber? Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Miles y miles y miles de posibles combinaciones de familias. Miles y miles de posibles casas en las cuales vivir y hogares. Así que, bueno, interesantísimo todo esto y vamos a seguir conociendo un montón de familias. Otra parte de la familia. Otra parte de la familia. Claro. Claro, que ahí aparece también. Yo también tengo un gato. ¿También tenés un gato, Vicky? Claro. Y es que sí. ¡Llamo a Aurora! Ahí está. Aurora. Bueno, entonces le agradecemos a Aurora, a las mascotas, a los adultos que vivimos por ahí que nos estuvieron acompañando y a ustedes, Vicky y Pedro, por estar hoy con nosotros. ¡Qué hermosa compañía! ¿Les gustó pasar el programa con nosotros, chicos? Sí. ¿Estuvo bueno? Y che, vieron que siempre cerramos con un tema en particular. ¿Se lo saben ese? Sí. ¿La canción que hacemos al final? ¿La conocen más o menos? Sí. Sí, no la sabemos. ¿En serio? Más de 83.000 combinaciones de familia y dice Vicky. ¡Muy bien la respuesta! ¡Muy bien! ¡Cantamos entonces para arriba! ¡A cantar este tema con nosotros! Es todo por hoy, se va la clase de segundo y tercero, pero tranquilos, chicos y chicas, porque mañana, mañana volvemos. ¡Vamos, Vicky, vamos, Pedro! ¡Chao, Mau! ¡Chao, Agustina! ¡Chao, señor Tulia! ¡Chao, a la Argentina! ¡Chao, chao! ¡Chao, hasta mañana! ¡Chao! ¡Chao, chicos! ¡Adiós! ¡Chao, Vicky! ¡Chao, Pedro! ¡Adiós, chicos! ¡Chao a todos los chicos de segundo y tercero! ¡Y a Cogas, Cogas, Cogas! ¡Miles de familias! ¡Nos vemos! ¡Se quedan con fuerte quinto grado! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Necesito se fue a nadar Andando muy contento por el mar Pero olvidó el camino que recorrió Vino un tiburón y se lo comió ¡A, a, 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 a! Un lindo pulpito se fue a nadar, andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. Un lindo pulpito se fue a nadar, andando muy contenta por el mar, pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. Un lindo pulpito se fue a nadar, andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. ¡Au, au, 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 au! ¡El vino de la misca, cacacarisca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contarás con pistas para llegar a la respuesta. ¿Te animás? No te olvides, el teléfono es 11 32 75 21 39 si estás en la Ciudad de Buenos Aires y 011 32 75 21 39 si estás en otra provincia. ¿Ya lo agendaste? ¡Escribinos! Seguimos educando.